Estoy muy feliz por esto y también muy orgulloso de representar el club en la selección. Y espero que voy a dar lo mejor de mí al 100% y bueno, para no decepcionar a mis compañeros ni los profes. ¿Cómo tomaste la noticia? No, me puse muy feliz. La verdad que yo, o sea, trabajé duro para conseguirlo y bueno, en el vestuario me acuerdo cuando nos llegó el profe y estaba muy nervioso y bueno, me sentí muy feliz cuando el profe dijo a los que quedaron. Bien, ¿cómo te llevas con los compañeros de otro equipo? Quizá primera experiencia, ¿no? Conocionándote con ellos. Sí, no, no, nos llevamos muy bien todos. Son todos muy buenos chicos y bueno, todos tenemos el objetivo de ganar el campeonato. Bien, ¿y acá en el club? ¿Tus compañeros? Sí, también. Me llevo muy bien con ellos, con todos y la verdad que les quiero agradecernos porque ellos me apoyaron para que yo consiga todo esto, todo este lugar. ¿Cuánto tiempo hace que jugás? Juego desde el 2012, de los 7 años. Mirá, y ahora tenés 13, ¿no? Sí. Cupleditos. ¿Qué esperas para el provincial? ¿Es la primera vez que participás en un evento así? Sí. Y la verdad que no, yo lo quiero ganar, igual que todos mis compañeros y que los profes. Sin duda. ¿Cuánto estás entrenando por día? Porque aparte también el colegio y demás lleva su tiempo, ¿no? Sí, no, estoy entrenando dos horas por día más o menos, salvo los viernes que no entrenamos. Bien, ¿y jugando los sábados? Los sábados con la sub-13 y bueno, los martes con la sub-15. Bueno, eso también me imagino que jugar con compañeros más grandes te da un rodaje diferente, ¿no? Para estar donde estás. Sí, sí. Bien, ¿cómo te sentís físicamente? ¿Cuál es tu objetivo de acá a unos años? Bien, me siento bien y bueno, de acá a unos años supongo que estar en algún club grande. Eso es el sueño, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que no solo vos estás contento, sino también hay mucho detrás y le quiero agradecerles también, ¿no? Sí, le quiero agradecer a mis compañeros que me apoyaron, a los profes, al Nicolau y al Freddy, que fueron los que me formaron y son mis técnicos también ahora. Y a mi papá que me ha acompañado en todos los partidos y los entrenamientos.